Naturocio 2008, un punto de encuentro con las últimas propuestas vacacionales, de ocio y tiempo libre. Alojamientos rurales, hoteles, caza, deportes, turismo activo, actividades para todos los públicos y novedades del turismo y del ocio. Naturocio, novena feria regional de turismo, del 14 al 16 de marzo en el recinto ferial del IFAB, institución ferial de Albacete. ¡Ponte en marcha! Llega la mayor exposición de las mejores marcas en turismos, motocicletas, todoterrenos, vehículo industrial pesado y ligero a la ciudad. Ferimotor 2008, novena feria del motor de Albacete. Del 17 al 20 de abril de 2008 en Albacete, en el recinto ferial del IFAB, institución ferial de Albacete. Expo Vicamán 2008, la feria más importante de Castilla-La Mancha del mundo agrícola y ganadero. La mayor exposición de ganado o vino manchego y exhibiciones secuestres. Expo Vicamán 2008, vigésimo octava feria agrícola y ganadera de Albacete. Del 22 al 25 de mayo de 2008 en el recinto ferial del IFAB, institución ferial de Albacete. 2.000 metros cuadrados de exposición, donde podrá encontrar artículos de deporte, calzado, ropa, óptica, perfumería, muebles, marroquinería, homenaje, joyería, telefonía y todo al mejor precio. Tercera edición de la Feria Comercia, del 29 de febrero al 2 de marzo, en el recinto ferial del IFAB, institución ferial de Albacete. Antigua 2008, de nuevo una exclusiva selección de las mejores piezas de coleccionismo, decoración y antigüedades de España. Imaginería, joyería, pintura, decoración, mobiliario. Antigua, novena feria regional de antigüedades, del 15 al 17 de febrero en Albacete, en el recinto ferial del IFAB, institución ferial de Albacete.